Bueno, buenas noches. Nuevamente estamos en una edición de Economía al Cuadrado. Bueno, esta vez estoy reemplazando nuevamente a Diego Giacomini y a Javier Milei. Y bueno, la idea es comentarles un poco, charlar un poco acerca de cuál es la sostenibilidad de las cifras fiscales presentadas por el Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. ¿Por qué? Esencialmente porque hay bastantes dudas, o por lo menos yo particularmente, tengo bastantes dudas acerca del programa financiero de 2018 y ni hablar del programa financiero del año 2019. Bueno, yo les traje unas transparencias, unas slides, y esencialmente uno de los pilares del acuerdo que está en Ciernes con el Fondo Monetario, radica en esencialmente el ajuste fiscal para el año 2019. Pero de alguna forma olvidamos lo que está sucediendo, lo que puede suceder en los próximos meses. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente, estamos iniciando un periodo recesivo muy fuerte, bastante, todas las variedades macroeconómicas están empezando a deteriorarse a una velocidad muy importante, y por lo menos particularmente creo que la recesión va a ser bastante más profunda de lo que el gobierno estima. Por lo tanto, el desequilibrio fiscal que el Ministerio de Hacienda proyectó, en el caso de desequilibrio primario, que habla de aproximadamente un 2,7% de déficit, para mí va a ser un escenario muy poco probable, esencialmente porque la velocidad a la cual va a crecer la recaudación, recordemos que en una economía inflacionaria la recaudación nominal va a seguir creciendo, pero hoy estamos viendo que crece casi a un ritmo de 2 tercios de lo que crece la tasa de inflación, con lo cual en los próximos meses lo que vamos a ver es una aceleración de la tasa de inflación y una desaceleración del crecimiento de los recursos tributarios. Frente a eso, nos encontramos contra otro problema, y es que una parte importante, primordialmente los gastos de seguridad social, que son un ítem importante dentro de los gastos de Hacienda, tienen una cláusula de indexación, con lo cual vamos a encontrar básicamente que el agujero fiscal va a ser un poco más alto de lo que el gobierno estima. Podemos ir a la segunda transparencia. Bueno, hice algunos cálculos acerca de cuál sería el déficit fiscal con el cual el gobierno piensa cerrar el acuerdo con el fondo, y más o menos los datos tomando ahora el resultado fiscal general, es decir, la suma del desequilibrio primario más el pago de intereses. Y lo llamativo es que, en primer lugar, no encontramos ningún ajuste fiscal a lo largo de todo el gobierno de Cambiemos. Por ejemplo, para el 2018, luego de tanto anuncio acerca de ajustes o de gradualismo, lo que encontramos es que el déficit fiscal final con el que va a terminar el año 2018 va a ser muy similar al déficit fiscal de año 2015. Esto es bajo las proyecciones oficiales. Con lo cual, si tenemos en cuenta este escenario que yo les estoy diciendo acerca del impacto de la recesión sobre los recursos tributarios y el impacto de la indexación sobre los gastos de Hacienda, nos vamos a encontrar con que el déficit no va a ser 5,5, sino va a ser levemente superior al proyectado por Hacienda, y nos vamos a encontrar esencialmente con el déficit histórico de 6 puntos del PBI, que es lo que más o menos estoy proyectando. Si lo abrimos, que es la próxima transparencia, si lo abrimos ahora en relación a la meta del gobierno, y ahí vemos básicamente cómo se acelera la cuenta de intereses, y eso que estoy subestimando el impacto de la devaluación sobre el pago de los intereses de la deuda, es decir, esto significaría que bajo un escenario de explosión en donde el rendimiento de las letes de corto plazo se eleve muy por encima, es decir, se convalide la tasa del 7% que tienen hoy, es muy probable que el resultado fiscal, es decir, el pago de intereses, que en mi proyección representan casi 3 puntos del PBI, pueda crecer aún un poco más. En realidad lo que estamos viendo esencialmente es un programa de inviabilidad de los números fiscales, y la imposibilidad del gobierno de poder contener la suba nominal del gasto de manera de lograr un programa de estabilización que sea exitoso en términos del acuerdo con el fondo. Es decir, no es casualidad de que una vez celebrado el acuerdo con el fondo, ya por junio de este año, tenía muy pocas chances incluso de cumplir los requerimientos del primer trimestre. Y así fue, no cumplió los requerimientos del primer trimestre, y, puertas afuera, subestima, de alguna manera, el impacto de la economía real sobre los datos del gobierno. Así que yo ahí pondría un manto de dudas, y para mí creo que es muy importante tener en cuenta que este déficit adicional que aparecería a partir del fin de año 2018, implicaría una necesidad de financieras adicionales por parte del Tesoro. Si uno es conservador en esta estimación, esto determinaría aproximadamente unas necesidades financieras extra de aproximadamente 6.000 millones de dólares. Y ahí la pregunta es, ¿a dónde apunta el nuevo acuerdo con el fondo monetario? Cuando uno empieza a leer entre líneas qué es particularmente lo que se está tratando de negociar con acuerdo al fondo, y es un adelantamiento de los fondos del año 2020 y 2021 a los años 2019 y 2018. ¿Qué significa esto? Que seguramente las autoridades, más allá de la presentación oficial, tienen en cuenta un escenario contingente en donde particularmente los números fiscales para 2018 no dan lo que efectivamente ellos estaban pensando que iba a dar. Y es necesario tener una especie de carta contingente por la posibilidad de que existan necesidades financieras adicionales. Desde ya que aún siendo exitoso el nuevo acuerdo con el fondo monetario y que nos brinde fondos extra, ya sea adelantando los fondos del año 2020 o 2021 o generando un nuevo fondo, de ninguna manera esto resuelve los problemas estructurales que tiene el déficit en Argentina. Es decir, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Y bueno, pasó un gobierno de transición luego de un periodo desde el año 2009, prácticamente 2010, hasta el 2015, de déficit fiscal acumulado y creciente, a un periodo donde tenemos un déficit fiscal básicamente constante y que se estabiliza en los peores niveles del año 2015. La conclusión de esto es, Argentina sigue cerrado a los mercados de capitales, la baja performance fiscal que vamos a observar en el último trimestre del año 2018 no va a ser más que convalidar el hecho de que Argentina va a tener serias dificultades aún con el acuerdo del fondo para poder participar de los mercados voluntarios de capitales más allá del año 2020 y 2021. Y el otro elemento que aparece acá y que hoy, por lo pronto, todavía no está presente en la tasa de riesgo país, y es que, en general, la demanda, es decir, la exposición de los bonos argentinos en el mundo es particularmente importante. ¿Esto qué significa? Que ante un escenario de caída o una aceleración de la tasa de riesgo país, más allá de los 700 puntos básicos, es decir, ahora bajó un poquito, pero más allá de los 700 puntos básicos, podría determinar un escenario donde existe una probabilidad cierta de default, que no es para nada despreciable. A ver, ordenando un poco las cosas. 2018 se presenta desde el punto de vista fiscal con un desequilibrio adicional al que el gobierno está planeando, que exige nuevas necesidades de financiamiento. ¿Esto qué implica? Esto directamente complicaría la meta del año 2019. Fíjense que en el cuadro que yo estoy poniendo en pantalla, esencialmente no estamos hablando de lo que puede suceder en 2019. Esencialmente yo no creo, no puedo, no me siento en condiciones de proyectar qué es lo que va a suceder en 2019, porque ahora vamos a ver un poco el panorama monetario. Y cuando vemos el panorama monetario, lo que vamos a encontrar particularmente es que este desequilibrio monetario podría incluso comprometer las cifras fiscales del año 2019 y echar por la borda directamente todo el acuerdo del Fondo Monetario. Bueno, pasemos a la siguiente transparencia. Hay otro punto que fue importante estas semanas acerca de un debate que apareció en distintos medios, acerca de la posibilidad de establecer en Argentina un carrensibor o una convertibilidad. Bueno, para eso uno podría hacer, hicimos algunos ejercicios, y tenemos que tener en cuenta un punto central. Al 12 de septiembre, las reservas totales del Banco Central totalizaban aproximadamente 51.000 millones de dólares. Dos días después, ese número es un poquito más bajo porque siguió el cronograma de caída de las reservas, pero esencialmente creo que debería modificarse la forma en que el Banco Central presenta sus estadísticas porque esencialmente no aparece un ítem que nos diga efectivamente cuál es la capacidad de fuego, cuáles son las reservas líquidas del Banco Central. Es decir, ahí hay reservas, es decir, hacer los cálculos de una convertibilidad de un posible carrensibor sobre las reservas totales podría implicar un riesgo adicional y hacer totalmente inviable este carrensibor. ¿Por qué? Porque parte de los dólares que tiene el Banco Central no son propiedad del Banco Central, más allá de la posición de deuda calzada y eso. ¿A qué me refiero? Me refiero a que los depósitos en dólares, que en la última semana han comenzado un periodo de disminución, es decir, una baja sistemática que si se sigue confirmando estaría dando esperanzas bastante negativas acerca de la evolución futura del sistema financiero. Así que deberíamos descontarle cuántos son los encajes en dólares. ¿Por qué? Porque esencialmente la propiedad de esos dólares son básicamente los depositantes. Después hay compromisos con organismos internacionales en las cuales Argentina no puede escaparse o dejar de contribuir a estos organismos internacionales. Y finalmente tenemos un acuerdo comercial que determina reservas que están en yuanes que en realidad son la contraparte de un intercambio comercial. Con lo cual tampoco somos dueños de esos dólares para establecer un esquema de convertibilidad. Eso nos da un total de reservas líquidas de 22.400. Y en realidad estoy siendo generoso porque habitualmente cuando se calcula esto se descuentan otros ítems, por ejemplo, las reservas en oro, que son aproximadamente 2.800 millones de dólares más, lo cual bajaría aún más el coeficiente de reservas líquidas. Pero vamos a ver qué es la próxima transparencia. ¿Cuáles serían los tipos de cambio de equilibrio de los distintos escenarios? Entonces, a ver, tomemos el total de la base monetaria. Todo esto está calculado al 12 de septiembre. Y si calculamos el total de la base monetaria, es decir, circulante más los encajes en el sistema bancario, encontramos que si lo calculamos sobre reservas líquidas, esto nos daría un dólar de currency board de 58,5 pesos por dólar. Ahora, eso no solucionaría un problema que es el resto de los pasivos del Banco Central, que son básicamente las LEVACs, las letras del Banco Central, que el gobierno está en un cronograma de desarticulación, que por demás, cuando se esté proyectando este programa, habremos tenido información acerca de la última licitación, donde el gobierno piensa destrabar parte de las LEVACs, y es probable que eso tenga algún tipo de impacto sobre la cotización del dólar en el corto plazo. Pero si calculamos la base más las letras y decidiramos devolverle a los tenedores de letras dólares en una operación en donde se transforman todos los pasivos monetarios en dólares, nos da un tipo de cambio de convertibilidad de 85,1 pesos por dólar. Pero hay otro problema. Para evitar, es decir, para salir de las LEVACs, es decir, esencialmente cuando el mercado empezó a mostrar un síntoma de agotamiento de este instrumento, que en términos de plazo, el más corto era de 28 días, el Banco Central, sobre el final del... fue en realidad para enero de este año, instrumentó un nuevo instrumento financiero, es decir, un nuevo pasivo que se llama letra de liquidez. La letra de liquidez de alguna forma representa el fracaso del Banco Central de poder participar en los mercados de capitales voluntarios. ¿Por qué digo esto? Porque las LELICs, estas letras de liquidez, solo se las pueden comprar los bancos y su mercado es básicamente un mercado reducido. Ok. Si tenemos en cuenta entonces que sumamos base más LEVACs y devolvemos las LELICs a los bancos, el tipo de cambio se va a 95,5. Si hiciéramos otra cuenta, es decir, si vamos a suponer que el gobierno decide reformular todos los pasivos monetarios y canjearlos por algún bono compulsivo a largo plazo, como se hizo en el año 89 con el plan Bónex, y tomamos las distintas definiciones de dinero, por ejemplo M1 y M2, encontramos que los tipos de cambio de convertibilidad para respaldar la base monetaria y la cuenta corriente, da 61,4 pesos por dólar. Y si incluyéramos las cajas de ahorro, que son básicamente las cuentas sueldo de la gente, estaríamos hablando de un tipo de cambio de 84 pesos por dólar. Muy bien. La duda frente a todo esto es, la probabilidad de iniciar hoy un escenario de currency board implica esencialmente un salto del tipo de cambio nominal cuando aún todavía no sabemos cuál es el valor de equilibrio del tipo de cambio nominal. Lo que sí creemos, un grupo de colegas, es que la estampida o la salida de capitales de alguna forma tocó fondo. ¿Y esto qué significa? Que las variables nominales pueden seguir creciendo, pero que las variables reales se empezarían a estabilizar. ¿Qué significa esto? Significa que la inflación residual que nos queda en los próximos meses, y esencialmente creo que podemos solamente planear un horizonte temporal de aproximadamente 6 meses, 6 o 7 meses, bajo ese horizonte temporal, lo que deberíamos esperar es que tanto el tipo de cambio como los precios crezcan más o menos a la misma tasa. Y ahí también hice algunos ejercicios para evaluar cuáles son los escenarios que podríamos tener en función de cuál es la inflación que esperaríamos para los próximos meses. Es decir, ¿cuánto es la inflación anualizada en el último dato? Agosto de este año. ¿Cuánto sería la inflación anualizada a diciembre de este año? Y cuánto, que es hasta donde tengo yo por lo menos visión y después no empezar a decir tonterías, y diría, ¿cuánto sería la inflación esperada bajo dos escenarios probables? Siempre hay un escenario donde esto se puede acelerar más. ¿Cuál sería entonces la tasa de inflación y el tipo de cambio? Que es realmente la última de las transparencias que traje. A ver si podemos verla. Bueno, si no, se las cuento. Esencialmente lo que estoy diciendo yo es, las cifras son las siguientes. Agosto del año 2018, la inflación acumulada anual, es decir, agosto de 2018, contra agosto de 2018, nos da 34,2% de inflación. Y ahí planeo dos escenarios. Y esto tiene que ver con el desenvolvimiento de las condiciones monetarias y esencialmente con el esquema de desarticulación de las LEVACs. Un corolario, es decir, una nota al pie en relación a esto, y es que parte de este mecanismo de desarticulación de las LEVACs, que lo vamos a ver mañana, se hace a través de la suba de encajes. Pero lo peligroso de la suba de encajes es esencialmente que estamos afectando el balance del sistema financiero. Es decir, en realidad el costo de esto es deteriorar el sistema financiero. Bueno, a ver, cerremos con esto. Bajo el escenario más benigno, lo que esperaríamos es una inflación de 50,7% acumulada a diciembre del año 2008. Y a marzo del año que viene, es decir, la inflación acumulada a marzo del 19 contra marzo del 18, el ejercicio me da una inflación de 72%, 72,7%. Bajo un escenario de deterioro aún más de las condiciones monetarias, fíjense que la tasa de inflación trepa al 88%. Y el escenario que me queda, que es el tercer escenario, es el escenario del hiperinflacionario. En donde la tasa de inflación podría llegar a marzo a un valor cercano al 100%. Y el punto interesante de esto es si bien el tipo de cambio se mueve, no a través de un continuo, sino pega saltos, eso nos da, en términos de equilibrio de tipo real de cambio, que a marzo, sería diciembre del año 2018, el dólar tendría que cotizar entre 47,2% y 48,8%. Y a marzo del año 2019, el dólar estaría ubicándose entre los 57 pesos y los 63 pesos. Bien, ¿cuál es esencialmente la noticia de todo esto? Esencialmente, las condiciones monetarias están muy deterioradas, el gobierno esencialmente no tiene un plan integral para poder controlar la inflación, por lo tanto, la inflación es una variable endógena que está fuera de las previsiones por parte de las autoridades del Banco Central y este escenario de incertidumbre es el que determinaría el deterioro de las cuentas fiscales. Es decir, frente a incertidumbre, la recaudación crecería mucho menos, aún más allá del primer trimestre del año 2019, extendiendo el plazo de la recesión y de alguna forma contaminando los datos fiscales de 2019 y poniéndonos esencialmente el año 2019 a las puertas de un eventual default. Desde ya que todo esto tiene que ver con un ejercicio en términos de probabilidad, siempre uno quiere recurrir al pensamiento mágico y creer que las cosas que va a parecer alguien que nos va a salvar, pero esencialmente creo que lo honesto es tratar de ser realistas y explicar todas las contingencias o por lo menos las bandas de las contingencias a las cuales puede estar abocada la economía en los próximos meses. Más allá de marzo 2019 hacer pronósticos es más que descabellado porque esencialmente lo que tenemos es un fuerte desequilibrio monetario que aún el gobierno no tiene demasiada idea de cómo desarticularlo sin tener demasiados costos. Bueno, espero haber sido útil y no haberlos alarmado demasiado pero creo que debemos estar preparados para un escenario en donde cuando hablamos de aceleración inflacionaria y de hiperinflación desde ya que es importante declarar no estamos hablando de las condiciones monetarias del año 89 sino esencialmente un fogonazo inflacionario donde la inflación puede tocar tres dígitos y desequilibrar esencialmente la economía. Principalmente con una economía donde las cláusulas de indexación no están del todo claras, piensen que la diferencia con la hiperinflación del 89 era que había una economía mucho más flexible en términos de cláusulas de indexación entonces la caída del salario real era mucho menor. Ahora estamos frente a problemas en donde esencialmente la caída del salario real al no haber cláusulas de indexación tan rápidas podría determinar fuertes problemas hacia el primer trimestre. Bueno, buenas noches y muchísimas gracias. Gracias.